Entre los proyectos inversionistas de mayor peso en Cienfuegos, destaca la reconstrucción capital de la parrillada del restaurante Covadonga, un sitio emblemático para los cienfuegueros. Esta obra, que incluye la restauración de los interiores del sitio, está valorada en más de 13 millones de pesos y avanza sin contratiempos según los cronogramas previstos. Así se informó en conferencia de prensa del Grupo Empresarial de Comercio. Además, 26 millones de pesos se han destinado durante este año a la recuperación de 117 bodegas en toda la provincia, instalaciones con mal estado constructivo. Hasta el momento suman 80 las bodegas restablecidas, la mayoría ubicadas en la urbe Cienfueguera. Es política del comercio interior recuperar todas las bodegas y nosotros tenemos un plan de recuperación de bodegas de 117 bodegas en el año, donde se deben recuperar todas las bodegas que están en mal estado y regular, conllevando un trabajo no solo constructivo, sino llevando un trabajo también de imagen corporativa de esa bodega, así como los uniformes y la política del ministerio, trabajar en cuanto al tema de encargo, de venta por encargo, trabajar en la mensajería estatal, aquellos trabajadores que quedan interruptos, producto del perfeccionamiento que está llevando el comercio, conllevarlo a ese. Por otra parte, se elabora en el fortalecimiento del municipio Rodas y avanzan los trabajos en La Playita, uno de los centros recreativos más reconocidos del lugar. El principal obra en mantenimiento que se está ejecutando en Rodas es La Playita y conlleva una reparación capital, no solo estructural, sino también ambiental y de mobiliario. Durante los meses complejos de la COVID-19 no se detuvo el proceso inversionista, indispensable para que Comercio y Gastronomía renueve su imagen y ofrezca servicios de calidad a sus clientes. Yanelis Pereira García, Notisur.